Hola que tal amigos como estan? Esta vez nos encontramos en Epasoyucan en un municipio que se llama Nopalapa estamos justamente en lo que es la carretera Pachuca Ciudad Zagún esta vez te traigo en venta un terreno de 6841 metros este terreno ya es propiedad privada y viene todo bardeado como te puedes dar cuenta aquí puedes hacer una privada y te van a salir alrededor de unos 53 lotes imagínate o sea es un super negocio este terreno te va a salir en 8 millones 893 mil pesos estamos hablando que de puro frente donde donde está el área del Zagún tenemos esta barda del lado al lado tenemos lo que son 118 metros cuadrados en ese lado de allá sería lo que son 71 metros cuadrados en el área de atrás tenemos 70 metros cuadrados y en el otro lado 88 el total de metros son 6841 es propiedad privada ya cuenta con todos los servicios agua luz y drenaje si quieres hacer una cita para conocer este terreno marca el teléfono que te aparece aquí abajo o síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que si quieres un terreno una casa en Pachuca pues tienes que venir con nosotros también si quieres comprar vender o rentar nosotros apoyamos o si quieres construir de cero a hacer algún proyecto también estamos para servirte nos vemos pronto ven a conocer este terreno 6 mil 841 metros 8 millones 893 mil pesos llámanos muchas gracias 4 3 6 mil 7 6 mil 8 6 7 8 9 9 10 10 oux